¡Ey! ¿Qué pasa fanboys de Sony? ¡Boo! Seguidores, amigos, todos los que luchamos contra los fanboys de Sony Todos vamos a reírnos con el bohoho a la de 3, ¿vale? 1, 2 y 3 ¡Boo! Mirad que juegos les dan en el PS Plus para el mes de junio para los fanboys de PS4 ¡Ja, ja, ja! ¿Habéis visto qué juegos os dan? ¡Madre mía, en serio! O sea, es un chiste Hace poco le subieron el precio a los usuarios de PS4, ¿no? O sea, ahora el PS Plus cuesta el de un año 60 eurazos ¿Prometieron que iban a subir el nivel? ¡Pues ya lo veo! ¡Boo! ¡Madre mía, en serio, increíble! ¡Qué asco de compañía la de Sony, en serio! ¿Cómo se ríe de sus usuarios? ¡Vaya tela! Y hay que recordar, amigos, que a partir del año que viene Ya no darán juegos ni de PS3 ni de PS Vita ¡Madre mía! Solamente les darán dos juegos de mierda para PS4 Y hasta ahora ya los tienen contentos, en serio O sea, es para flipar O sea, este mes les dan el XCOM 2 Que sinceramente no lo he jugado ni lo voy a jugar Directamente es que ni lo voy a descargar Y el Triash Fusion de los huevos Que vale, es un juego divertido Pero es un juego indie Entonces, sinceramente, cojones, Sony Subes el precio del PS Plus Dices que vas a recortar Y que a partir del año que viene Solamente vas a dar dos juegos de PS4 Y el online va de puta pena, en serio Sinceramente, para dar estos dos mierdas de juegos Mejor no des absolutamente nada Es que es increíble, en serio Vaya tomadura de pero es el PS Plus Sinceramente Yo no entiendo O sea, sinceramente Espero que los fanboys de Sony Reconozcan que este mes es una antética puta mierda Y que realmente les dan dos juegos de mierda Pero vamos, increíble Yo si fuese los fanboys de Sony Vamos, miría las oficinas de Sony Y todos juntos diría El TT, el TT, el TT tiene razón Sois una mierda de compañía Y luego, claro Es que luego los usuarios de Xbox One Es que tenemos los dos juegos Que nos dan de Xbox One Más aparte los dos juegos retrocompatibles Entonces, claro Tenemos cuatro juegos Y los pobrecitos de los usuarios de PS4 De los fanboys de PS4 Tienen solamente dos juegos Y dos juegos de mierda, en serio Sinceramente Es que es increíble Llevo diciendo ya varios vídeos Que Sony es una antética puta mierda de compañía Lo llevo diciendo Que Microsoft es la mejor compañía a día de hoy Pero los fanboys de Sony no se dan cuenta Pero sinceramente, en serio Tengo la esperanza de que todos los vídeos Que estoy subiendo Demostrando la verdad De que Sony es una antética puta mierda Al final, los fanboys de Sony Se les caiga la venda Esa que les tapa los ojos Si no ven las cosas Y me den la razón Y sinceramente Espero que vendan las PS4 que tenga Y que se pasen a Microsoft En serio Es que hay que ser bien tonto De estar en una compañía Donde no cuida al usuario Realmente se la suda A Sony solamente le importa la puta pasta En serio Entonces, fanboys de Sony No lo veis En serio No veis los vídeos Os estoy demostrando Que vuestra compañía Dios Es una antética puta mierda Y que solamente le importa el puto dinero Y es increíble En serio Vaya mierda de juegos Para los usuarios de PS4 Y sobre todo Para los fanboys de Sony En serio ¿Ahora qué? ¿Cómo vais a defender esto? Fanboys de Sony Dejadme en los comentarios Y hasta aquí el vídeo Si os ha gustado Por favor Dale like y comparte Y como dicen los fanboys de Sony Al Tete 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 Eres un hater Hater Tete Tete Eres un puto hater Adiós